Hola que tal muchachos, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y sean todos bienvenidos señores a un nuevo video al canal Antes de comenzar el video quiero aclarar algo muy importante, es que la información de este video va a llegar máximo hasta el minuto 3 o minuto 4 Lo que resta es una partida sacada de mi directo de Twitch, fue hace aproximadamente unos 4 o 5 días, cuando llevaba como 15 días jugando con mouse y teclado Fue donde casi consigo mis primeros 4K de daño con mouse y teclado, jugando con mi cuenta main Pero vamos a hablar primero de la información y de lo más importante, ya que Desde que salió este último evento de Apex Shadow Fall, Apex Legends del modo sombra, a todos nos ha encantado de manera abismal El hecho de que todas las sombras tienen una movilidad increíble en el juego, si es cierto que es bastante, bastante versátil jugar con las sombras Porque puedes correr por las paredes, porque puedes hacer muchas cosas que a lo mejor no se pueden hacer aquí Y es cierto que muchos de estos movimientos nos recuerdan bastante a Titanfall, a las personas que jugaron Titanfall Yo jugué muy poquito, pero yo sé que a muchas personas les recuerda mucho la movilidad de Titanfall Y una duda de las más importantes de todo esto es si eso va a estar en Apex Legends en la temporada número 7 Si podremos correr en las paredes próximamente en alguna temporada, ya sea en la 7 o más adelante Ya que como sabemos, Respawn adelantó la temporada casi 10 días y ya sabemos que a lo mejor la próxima leyenda sea Horizon Que a lo mejor nos vayamos a otro mapa Y de hecho mañana sale teaser a las 8 de la mañana para poder ver lo que se viene de un Stories from Outlands, ya sea sobre Horizon Mi teoría sobre eso es principalmente que Horizon o una persona se encuentra atrapada en algún lugar De acuerdo a todos los audios que han salido en estos días He estado un poco desconectado sobre todas las teorías de esto, así que pues no indago más y no me meto más porque a lo mejor la puedo cagar Pero vamos a hablar propiamente de Wild Run y de correr en las paredes Todas las personas queremos que el Wild Run esté, ¿por qué? Porque se siente bastante, bastante, bastante fresco Pero los desarrolladores de este juego dijeron algo bastante, bastante importante Y es que añadir esa mecánica de movimiento al juego haría que el juego fuera mucho más difícil de jugar Me explico, yo sé que a lo mejor la palabra difícil para algunos sea A Pero si es más difícil simplemente nos adaptamos y ya está Pues bueno, en los negocios no se ve así Ellos principalmente quieren que Apex, a pesar de que es un juego complejo y con mecánicas bastante avanzadas También es un juego muy simple que lo puede jugar cualquier persona Ya que se trata de disparar y apuntar cosas que tienen la mayoría de los shooters Pero este shooter lo hace un poco más equilibrado en el hecho de que no tienes que usar todas las habilidades de las leyendas O ser un pro para poder utilizarlas Lo que este desarrollador quería decir era que en Titanfall era mucho más factible tener ese tipo de movimiento Porque el tipo de juego era arenas equipos contra equipos Ya sea un equipo de 4, de 5, de 6 contra un equipo de 6 en mapas un poco más pequeños En Apex Legends no podrían agregar esa dinámica de movimiento Debido a que los mapas de Apex Legends, tomando en cuenta el próximo mapa, Olympus Que se sabe que puede tener bastantes rascacielos Si pudiéramos correr por las paredes el juego sería completamente frenético Y con esto del crossplay sería bastante difícil trackear enemigos con mucho movimiento siendo de control Obviamente difícil, no imposible Porque ahorita seguramente sale ahí el Y es que yo sí lo puedo hacer, soy el mejor del mundo Independientemente de que tengamos a los mejores del mundo viendo este video Y que son personas muy capaces de poder hacer muchas cosas Los desarrolladores de Apex se ponen a pensar primero que nada En que el juego sea mucho más fácil de jugar de lo que ya lo es Y añadir estas nuevas mecánicas de movimiento haría que gente nueva no viniera al juego Como saben, cada temporada ellos intentan con mucha propaganda, mucho marketing Contratando bastantes influencers o creadores de contenidos bastante grandes Que a lo mejor no juegan mucho el juego Pero que hacen que la gente venga a jugarlo Pues obviamente si esta mecánica de movimiento es añadida La gente que llevamos ya más tiempo a lo mejor podríamos adaptarnos O la gente que ha jugado Titanfall tendría mucha más ventaja en contra de las demás personas Y hasta ahí todo bien Pero el problema serían las nuevas personas que vienen al juego Que a lo mejor no se puedan quedar enganchadas Debido a que la mecánica de movimiento de Apex Sea bastante, bastante, bastante compleja Y ya está Simplemente por eso Respawn no piensa meter el Waldron Para que este juego no sea mucho más difícil Y porque las dinámicas de espacio de este juego Pueden hacer que correr por las paredes sea algo completamente aterrador o abismal Obviamente habrá jugadores que se adapten muy rápido y que lo utilicen muy bien Y también habrá otros jugadores que no se adapten para nada rápido Y decidan dejar el juego Yo creo que en la mayoría de las personas decidirían dejar un poco el juego Así se vuelve mucho más difícil De hecho sabemos que Apex Legends no es un juego que lo pueda jugar cualquier persona De hecho tienes que tener un poco de skill individual para poder desenvolverte Ya que es bastante, bastante complejo en algunos aspectos Entonces añadirle más complejidad al juego Yo creo que haría que automáticamente más personas dejaran de jugar el juego Si quieres leer más sobre esto el link va a estar aquí en la descripción Está en inglés Todo lo que posteó esta persona Todo lo que posteó este desarrollador Sobre por qué no vamos a ver este tipo de mecánicas de movimientos en Apex Legends Y pues nada Recuerda simplemente seguirme en mis redes sociales Van a estar aquí en la descripción Streams en Twitch casi todos los días entre 6 o 7 horas de México Estamos dándole duro al Apex con teclado y ratón Para ya el próximo mes comenzar a rankear durísimo otra vez A ver si podemos llegar a Pret con teclado y ratón La veo muy imposible, la veo difícil Pero bueno, no me canso de intentarlo señores Porque pues quiero llegar a ese predator Que está también con teclado y ratón Pues nada más que decir Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo este video Y déjame aquí en los comentarios ¿Tú quieres que tengamos el wallrun? ¿No quieres que tengamos el wallrun? Si lo quieres ¿Te gustaría que metieran un modo de juego nada más con eso? Por favor déjamelo aquí abajo Porque quiero leerlos absolutamente todos Pues nada, le guachamos gente bonita Bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!